padeciendo. Bueno, pues vamos al tema del PRI. Ayer finalmente se presentó el recurso de impugnación por la posibilidad, por los cambios de estatutos, por la posibilidad de que hay una reelección de Alejandro Moreno. Se dice que entre las irregularidades está la violación a la prohibición de realizar reformas en proceso electoral, la incompetencia del SEM del PRI para emitir el reglamento de integración de la Asamblea, que la tarea esta le corresponde al Consejo Político, el plazo de 30 días entre la emisión de la convocatoria y la Asamblea, que resulta insuficiente. Los delegados no tuvieron un plazo razonable para deliberar las iniciativas sometidas a discusión en la Asamblea. Y bueno, pues ahí están impugnando Dulce María Sauri, Pedro Juanquil Goldwell, Enrique Ochoa, Francisco Labastida, apoya a Mario Fabio Beltrones. En la línea está Carolina Villano, secretaria general del partido. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias y buenos días. Buenos días, Azucena. Me gusta escucharte y escuché tu entrevista anterior que me dejó el corazón muy roto. ¿Qué quiere decir, no? En un país tan tremendamente violento e indiferente, Carolina. Sí, esa es la parte más dura. Ya se normalizó esto y que tal hiciera que a nadie le importa. Eso es lo más lamentable. Y se niegan las cosas desde Palacio Nacional, estamos bien, la gente está feliz con la Guardia Nacional, estamos reduciendo homicidios, feminicidios. Híjole, pero una sola historia, una sola historia como la de Virginia tendría que mover a este país para exigir resultados, Carolina, pero no está pasando. En fin, pues dolorosísimo. Ya se presentó la impugnación por parte de expresidentes del PRI, algunos, bueno, todos pristas en activo, expresidentes, candidatos presidenciales, etcétera, diciendo pues que esto que sucedió en la Asamblea no es legal, Carolina. Mira, yo creo que tienen todo el derecho de hacer valer lo que ellos consideren que procede. Nosotros pensamos que estamos en todo, en la legalidad y de otra manera, pues difícilmente se hacen esas cosas. Para empezar la Asamblea, pues se tuvo que hacer primero a nivel territorial, a nivel municipal. Llevamos meses haciéndola, no fue, bueno, semanas, no fue tan sencillo. Esas asambleas son complejas porque hay que cumplir. Somos el partido más regulado de todos, sobre regulado, porque nosotros nos hemos sobre regulado, esa es la realidad. Pero están en todo su derecho, yo los respeto a todos y al final del día a mí sí me hubiera gustado que cualquiera de ellos me hubiera ido a apoyar en la campaña cuando competí por la gobernatura o por la senaduría. Los candidatos, las candidatas, luego nos sentimos muy solos en territorio, sobre todo cuando tenemos en frente una elección de Estado. Oye, Carolina, ¿ya dieron vista al INE respecto al cambio de estatutos? Porque ayer la consejera Carla Humphrey me decía que no estaba segura que ya tuvieran en sus manos estas modificaciones para revisarlas. No sé si yo lo enviaron, pero yo ya lo firmé en la misma noche que se aprobó el método. Y lo demás lo hemos firmado. Muchas veces se queda en la comisión que revisa la redacción para que esté correcta, no tengamos errores de dedo que se dan muchas veces en la propia asamblea, porque son muchas manos, son muchas participaciones. Hay gente que la entrega por escrito correctamente, pero hay gente que no la entrega muy bien. Se arman grupos de trabajo. Por ejemplo, la declaración de principios fue todo el día, hasta la madrugada, terminaron como a las cuatro de la mañana. Entonces, obviamente hay que corregir cosas. Lo pregunto, es la secretaria general del PRI, Carolina Villano, porque ayer Carla Humphrey nos dice, a ver, esos estatutos no los hemos nosotros revisado y hay dos caminos muy simples. O los validamos y siguen adelante, o los invalidamos y no son, es decir, no pueden entrar en vigor. Carolina, ¿qué pasaría en el segundo escenario? Pues mira, yo veo muy difícil. Obviamente están apegados a la legalidad y los van a aprobar, los van a revisar y los tienen que validar. Es decir, esa es su obligación, revisarlos y en su caso emitir la validación de los mismos, ¿no? Esa es la ruta, ¿no? Y nosotros no estamos todavía en la elección del caso que es lo que ha tomado más discusión la diligencia. Nosotros estamos, lo más importante que estamos convocando a otro para la reforma, fundación del partido. A mí me parece que la parte más importante es toda esta crisis de partidos que vivimos en el mundo y en México, máximo frente a un partido que se constituye hegemónico, pues estamos sufriendo todos los partidos, porque la amalgama del poder no la tenemos. Pero si el INE no valida los cambios en los estatutos, ¿van a acatar? Claro, claro que vamos a acatar lo que nos digan los... Nosotros somos un partido que respeta el derecho y vamos a acatar lo que nos digan los órganos. Tenemos la tranquilidad que hemos hecho las cosas de manera correcta. ¿Eres de las pocas mujeres ahí en el liderazgo, en el PRI? ¿Difícil? Pienso, muy difícil. Carolina, ¿te sientes cómoda con esta decisión de que Alejandro pueda reelegirse? Mira, yo creo que no es una decisión única. A ver, déjame usar el corte para no cortarte la respuesta y me respondes al volver. Sí, pues regresamos con la secretaria general del PRI. Las 8 con 30 minutos. Gracias a la secretaria general del PRI, Carolina Villano, por mantenerse en la línea. Te preguntaba, secretaria, si te sientes cómoda. No sé, entiendo que, bueno, pues hay mucha presión ahí dentro del PRI por parte de los liderazgos masculinos. ¿Te sientes cómoda con esta decisión? No, a mí no me impresionan. Yo pertenezco... Me gusta ser equipo, lo he hecho toda mi vida desde la primaria. Soy una mujer que hace equipo, soy solidaria y soy crítica. Yo no me siento incómoda porque siempre he tenido mi lugar y mi autonomía. Yo vengo de Hidalgo, soy de una comunidad, vengo de abajo, de la cultura del esfuerzo y tengo mi propio capital político, mi propia visión de las cosas y se me respeta mis opiniones. No me siento incómoda. Me siento incómoda porque no estamos en los temas trascendentes hoy. A mí me encargó el presidente que viera el tema del Poder Judicial. Lo estamos viendo. Pero son los temas que deberíamos estar discutiendo, que me gustaría que los PRIistas tomáramos más en serio órganos autónomos, etcétera. Oye, Carolina, es que vimos un video, bueno, ya sabes a cuál me refiero, en donde está dando una conferencia Alejandro Moreno el lunes. Entonces llegas tú, te quieres acomodar en el lugar que te corresponde, seguida del presidente del partido. Manuel Añorbe te hace ahí como una especie de bloqueo. Te sales, sé que luego regresas, pero se interpretó como que estabas molesta, Carolina. Mira, ya se aclaró todo eso y me pidió disculpas Añorbe. En realidad el problema fue la parte de atrás de nosotros, que no se movieron hacia su derecha para incorporarnos. Pero yo lo que te puedo decir es que esas cosas ocurren a veces sin que nadie se dé cuenta. Son cosas que simbólicamente son importantes. Y en mi caso personal, todos saben que yo soy una mujer que sabe respetar, pero se sabe dar a respetar. Y en ese sentido hubo algo que se aclaró. Debo decir con toda claridad que Alejandro siempre ha sido muy caballeroso, ha sido respetuoso. Incluso él entrando dijo, vente por favor, Caro, secretaria general, diciéndoles háganles el espacio. El problema es que muchas veces hay otros personajes que actúan, incluso debo decirte, todos estos machismos y micromachismos que se dan, a veces son muy sutiles. Sí, sí, pero por supuesto. Por eso yo te digo, mira, ahí estás rodeada en ese video, híjole, pues de puro liderazgo muy fuerte, muy fuerte en el PRI. Alejandro, Rubén, Añorbe, pues no debe ser fácil. No es fácil, no es fácil, sobre todo cuando desde niña he vivido así como muchas otras mujeres y bueno, pues a mí muchas me abrieron paso y yo tengo que seguirles abriendo paso a otras. ¿Vas a la reelección con Alejandro Moreno o tú te vas a inscribir como posibilidad para dirigir o vas en la fórmula como secretaria? Es un tema que tengo que platicar y reflexionar, Azucena. A mí, por ejemplo, todos estos PRIistas que se han manifestado hoy, nadie me ha buscado para platicar, lo digo empáticamente, no he tenido comunicación con la única que en algún momento platiqué fue con Beatriz y ella fue a la asamblea, ella simplemente me habló para decirme que iba a ir a la asamblea y me parece que ella hizo lo correcto, fue a la asamblea a dar a conocer su punto de vista, porque todos los que hablaron tienen derecho a ser asambleístas por la propia ley, ellos no son electos, ellos ya son por los estatutos ellos son asambleístas. Pero tú vas a la reelección también. No, no es una decisión que he tomado, Azucena, es un tema que estoy platicando con el presidente y más bien no lo hemos platicado, estamos platicando de las otras cosas, pero es un tema que no me ha ocupado. ¿Cuándo se emite la convocatoria? Pues mira, vamos a esperar los tiempos, apenas se determinó el método, que sea por consejo político y aún falta, porque esto se vence en agosto, entonces falta todavía tiempo, faltan varias semanas. ¿Hay algunos otros posibles perfiles que vayan a la dirigencia? Porque nadie levanta la mano, secretaria. Pues eso veo, a mí me gustaría que lo hicieran, nadie levanta la mano, en realidad no solo se puede hacer críticas, hay que proponer cosas. Hoy tenemos un reto y un desafío enfrente, sería interesante saber quién están interesados en hacerse cargo de ese reto. Pero han decidido que sea una elección de consejeros y consejeras, no de militantes, entonces pues si hay una asamblea, déjame decirlo así, muy leal a Alejandro Moreno, no hay quien le pueda competir, secretaria. Mira, nosotros competimos por la dirigencia nacional, tuvimos cerca de dos millones de votos, en mi caso, en Hidalgo yo tuve en contra del gobernador y el propio partido y ganamos, pero déjame decirte que podemos hacer eso, nada más que hoy tenemos dos problemas. El primero es que es un asunto, si cuesta, y el segundo es que puede haber intromisión del gobierno. Nuestra decisión de consejo es porque ahí hay representación de todas las comunidades. Pero lo pueden abrir a militantes, solamente no necesariamente a la ciudadanía en general, militantes, millón y medio, ¿no? 1.7 aproximadamente. 1.7, bueno. Tuvimos nosotros de votación. Ah, no, no, me refiero al padre. En realidad, no creo que el PRI en este momento tengamos condiciones, en fin, no recibimos ese tipo de propuestas tampoco, ¿eh? Bueno, ya dijo Dulce María que ella no, que Beatriz tampoco, que Enrique Ochoa tampoco, la Bastida tampoco, o sea, estos que están ahora llamando a militantes en este frente para pedir que se anule lo aprobado en la asamblea, ninguno quiere apuntarse para la dirigencia, supongo que es difícil tener posibilidades reales, ¿no? Pues mira, yo fui a dos elecciones en las que tenía yo una elección en frente difícil, pero las decisiones se toman, y punto, y hay que luchar hasta el final. Entonces, a mí me parece que solo porque es difícil, no se puede tomar decisiones en la vida en base de ese tipo de reflexión. Bueno, pues atentos entonces, me dice Carolina, que era la intención primera de la llamada, si el INE determina que no son válidos los cambios en los estatutos del PRI, ustedes van a acatar. Nosotros siempre acatamos la ley, eso que quede muy claro. Ese es un sí, ¿verdad? Claro. Muy bien, bueno, secretaria, gracias, y estamos al pendiente, me dice Carla Humphrey, que tienen 10 días para darle vista del cambio de los documentos, luego ellos los revisan y emiten su sentencia, digamos, su conclusión, y estaremos al pendiente de ello. Gracias, Carolina Veñano, buenos días. Al contrario, gracias, buen día. Bueno, pues ya le decíamos al inicio, pues que sí, que el tribunal...